Porque tu Señor eres santo, porque vendrán todas las naciones y se postrarán en la casa viejo, porque los juicios te hicieron manifiesto. Aleluya, aleluya, cantaba el Señor. Aleluya, 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 cantaba el Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, cantaba el Señor. El Señor esté con ustedes. Con su Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marco. Aleluya, 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 cantaba el Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo. Mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas, muchos ricos daban abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, Yo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobraba, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. ¡Gloria a Dios, Señor Jesús! Celebramos el domingo 32º del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra que hoy hemos escuchado es una invitación a vivir en la generosidad. Es una invitación a ser generosos. Es importante en nuestra vida de cristianos saber compartir, saber compartirlo. Dar de lo que hemos recibido de Dios, darnos a nosotros mismos en el servicio a los demás. Tristemente, nosotros, en nuestra naturaleza humana, siempre somos egoístas. Y siempre pensamos en nosotros. Desde pequeñitos, el niño dice, mío, mío, mío. Es lo primero que aprende a decir. Y no quiere compartir, no quiere ser generoso. Y en la medida que vamos creciendo, nos vamos volviendo de igual manera mezquinos. Si ustedes se fijan, en nuestra vida siempre estamos midiendo y dando en la medida que recibimos. Si me hablas, te hablo. Si no me hablas, no te hablo. Si me das, te doy. Si no me das, no te doy. Si me amás, te amo. Si no me amás, no te amo. Nosotros tenemos que aprender a superar nuestro egoísmo. Y tenemos que aprender a ser generosos. Jesucristo es el signo de la generosidad completa. Se entregó sin medida. Se entregó plenamente. Se entregó su vida completa por amor a nosotros. Sin que nosotros le hayamos dado antes absolutamente nada. Por eso nosotros tenemos que aprender de Cristo. Esa generosidad completa. Esa generosidad plena. Y en la primera lectura y el evangelio que hoy meditábamos, que hoy escuchábamos, también se nos invita a lo mismo. Y se nos pone como ejemplo a un par de viudas que nos dan todo. Todos que dan lo que tenían para vivir. Que no se toman ni se reservan nada para sí, sino que se saben entregar plenamente. Saben compartir lo que tenían para ellas mismas. Es hermoso ver como Jesús alaga la actitud de esa viuda en el templo que echa dos moneditas de mínimo valor. Y Jesús dice, esto es más que todo. Porque los demás vieron lo que les sobraba. En cambio, esta dio lo que tenía para vivir. De cara a esta palabra preguntémonos nosotros y evaluémoslo. Examinémonos en la generosidad. ¿Qué tan generoso soy con mi tiempo? ¿Qué tan generoso soy con mi sentimentalidad, con mi sensibilidad, con mi afecto? ¿Soy generoso o soy mexicano? ¿Qué tan generoso soy con el Señor? ¿Qué tan generoso soy con mi familia? ¿Qué tan generoso soy con mis amigos, con las personas que me rodean? A veces nosotros somos demasiado mezquinos. Revisémonos en el hogar. ¿Qué es donde más somos mezquinos y más somos miserables, agarrados, tacaños? A veces en la casa hay que lavar los trastes, pero no somos generosos en la iniciativa de colaborar y de ayudar a lavar los trastes. Y esto que no nos toca la bolsa, eso que no nos descansa, sino que es simple y sencillamente una pequeña actitud. No compartimos nuestros esfuerzos, no compartimos nuestras energías. Hay que los lave la mujer, hay que los lave la fulana y nos hacemos los de la vista gorda. Hay que los lave mi mamá. Hay que ser generosos. Aquella mujer lo dio todo. ¿Cuánto estamos dando nosotros? Ay, yo ya los lave en la mañana, que los lave fulano que no los ha lavado. Seamos generosos. Entre más nos demos, mejor para nosotros, porque estamos siendo más serviciales. Examinémonos en el amor. ¿Cómo estamos siendo de generosos en el amor en la familia? A veces somos mezquinos y tacaños en el amor. No, si alguien falla dentro de la relación matrimonial, le cortamos los alimentos. Y ya no le hablamos, ya no le lavamos, ya no le planchamos, ya no le damos de comer, nada. Que vaya a la calle a buscar lo que hacer. ¿Dónde está la generosidad? Esta mujer lo dio todo. Nosotros tenemos que aprender en nuestra vida a tener esa generosidad. Y la generosidad no es tontera. La generosidad es fruto del amor. La generosidad es fruto del encuentro con Cristo. Una persona que se ha encontrado con Cristo, aprende de Cristo la generosidad y tiene la capacidad de darse todo sin medida. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Económicamente, seamos generosos. Y no les estoy diciendo que den a la iglesia, aunque también hay que ayudar a la iglesia. Pero en la familia, a veces en la familia también hay problemas corrobiales. El hijo vive en la casa, pero no paga ni la luz, no paga ni el agua. Y la mamá sigue pagando todavía agua, luz y todo. Y lo que gana el hijo para bacanalear. Esto es una injusticia. Y nosotros tenemos que aprender a ser generosos en la vida. Y tenemos que aprender a responsabilizarnos y saber darnos todo. A veces los esposos o las esposas también son tacañas. Miran que hay necesidades en el hogar. Miran que hay deudas que pagar. Pero se hacen los ciegos. Y le sacan el hombro y se arriman al otro. No, hombre, no podemos ser tacaños nosotros. Tenemos que aprender a tener un corazón generoso. Tenemos que aprender a saber notar todo. Y también a darlo todo. Ser generoso es duro. Decía Santa Teresa de Jesús. Que hay que dar hasta que duela. Y la generosidad duele. ¿Por qué? Porque hay que defendernos de lo nuestro. No dar las obras como todo lo que hacían los ricos. No. Es cuestión de dar lo nuestro. Es cuestión de darnos a nosotros. Aprendamos a superarnos a nosotros mismos. Y no seamos tacaños. ¿Qué le cuesta a un esposo ser cariñoso con su esposa? ¿Qué le cuesta a una esposa ser amable con su esposo? Pero a veces vivimos como enemigos. A veces vivimos en continuos conflictos. ¿Por qué? Por la falta de generosidad. Porque no somos generosos. A veces las mamás viven en la casa peinando todo el día. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace lo otro? Hijo. Hijo, seamos generosos en el hogar. ¿Qué nos cuesta asumir nuestra responsabilidad? Y si sabemos que tenemos que mantener ordenados, hagámoslo. Eso es generosidad. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestro hogar para poder mantenernos en paz, para poder mantener y poder llevar la vida, la fiesta en paz. Pero a veces nosotros nos complicamos la vida por la falta de generosidad, por la falta de entrega, por ser tacaños, por ser miserables y por no tener esa capacidad de compartir. Cuando nosotros somos generosos y sabemos compartir, se respira otro ambiente, se vive en paz, se vive en el amor, se es feliz. Porque la felicidad se encuentra en la generosidad. Y en la medida que yo sea generoso, en esa misma medida voy a ser feliz. Si yo soy tacaño, siempre voy a estar fijando, pero otro lo hizo, siempre voy a estar calculando, sumando, restando, dividiendo. Hay que aprender a ser generosos y nada sin medida. Mirámosle a la Virgen María en esta Eucaristía, que intercede por todos nosotros. Y así como ella fue generosa. Porque la Virgen María es un modelo de generosidad. Se metió a clavo sin necesidad, lo que dijera la gente, el rechazo de José, el rechazo de todo mundo. Ah, porque salió embarazada. Imagínense, hasta ahí llegó María. Es el modelo de generosidad. No le importa meterse a clavo, porque sabe que de ahí venía la salvación nuestra. Y está siempre dispuesta a ser la voluntad del Señor. Pero, pidámosle a ella, que es un modelo de generosidad, que también nos conceda la gracia de ser generosos con nuestro hermano, de ser generosos en nuestro hogar, de ser generosos en nuestro entorno y también en nuestra comunidad. Que ella nos dé la fuerza y nos dé la gracia de vivir plenamente la generosidad y dar sin medida. Darnos sin medida, ¿verdad? Nosotros, distinguamos entre dar y dar. Y nosotros tenemos que aprender las dos cosas. Aprender a dar de lo que tenemos, lo material, pero también tenemos que aprender a darnos. Porque para unos es fácil dar, tomar, y engañamos a cualquiera con 10 pesos, pero no nos damos. Y es necesario dar y también es necesario darnos. Yo me doy cuando me dedico tiempo a mi esposa y comparto con ella. Yo me doy cuando juego con mis hijos. Yo me doy cuando escucho al amigo. Yo me doy cuando visito al enfermo. Yo doy cuando le doy a aquel que les digo un peso. Pero además de dar, tenemos que aprender también a dar. Y ser generosos en el dar y en el darnos. Que la vida después nos ayude en nuestros buenos propósitos y sobre todo nos conceda la gracia de vivir en plenitud de nuestra vida esta palabra que el Señor hoy nos regala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!